Querido papá, sé que tal vez no te enseñaron cómo ser padre, y eso ha hecho que nuestro camino juntos haya tenido sus desafíos. Aunque no siempre estuviste presente físicamente, siempre estuviste pendiente de mí, y eso ha significado mucho para mí. Todos cometemos errores y tomamos decisiones que no siempre son las mejores, pero lo importante es que estamos aquí, dispuestos a aprender y crecer juntos. Tu esfuerzo, aunque no siempre haya sido perfecto, ha sido genuino. Has trabajado duro para estar ahí para mí de la mejor manera que sabías cómo hacerlo. Aprecio tus sacrificios, tu amor incondicional y tu constante deseo de ser mejor. No importa las veces que hayamos tropezado en el camino, siempre has estado dispuesto a intentar de nuevo y a seguir adelante. Papá, aunque no hayas tenido un manual de cómo ser el mejor padre, quiero que sepas que para mí eres más que suficiente. Te quiero mucho, papá, y estoy orgulloso de ser tu hijo. Espero que este mensaje no solo te llegue a ti, sino también a todos aquellos que lo escuchen, recordándoles la importancia del amor, la comprensión y el perdón en nuestras vidas. Con todo cariño tu hijo.